Hola amigos, escuchamos, ahí está mucho nomás Ahora sí comenzamos, señores, los que están sentados por favor Quedan que pararse por ese pie Ahora sí nos vamos a bailar a sentir el cuartel Este tema para todas las niñas chicas presentes en la sala de la noche ¿Dónde están las chicas chulas y hermosas, pelas y comisiones? ¿Dónde están las chicas? ¿Se hacen puro en su casa? No, ahí está, no, no es tan fea esta noche Para ustedes, este tema que dice Eres bien bonita, muy bonita Antes te recontra, hiper bonita Pero mentirosa Pero mentirosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!